Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este video les relataré brevemente la historia de Mera, su origen, sus primeras apariciones, etc. ¡Comencemos! En su primera aparición cronológica, Mera llega a la Tierra huyendo del criminal Lerón, quien había tomado el control de su reino, en la dimensión Aqua, por lo que se reúne con Aquaman y Aqualad, pidiéndoles ayuda. Lerón los captura y encarcela a Aquaman y a Mera. Ayudado por Quisp, Aquaman logra liberar a Mera y derrotar a Lerón. Mera abdica al trono de la reina Xebelblana y vuelve a Atlantis a casarse con Aquaman. Poco después, tuvieron un hijo llamado Arthur Curry Jr., también conocido como Aquababy. Unos años más tarde, Black Manta había secuestrado a Aquababy y lo atrapó dentro de un tanque transparente diseñado para sofocarlo. Desesperada por salvar a su hijo, Mera envía a Bulko en una cruzada ambiciosa a su planeta natal para encontrar a un Xebel científico que tiene los componentes de un dispositivo especial de sanación que podría salvar a su hijo. Cuando ella llega, descubre que su reino ha sido tomado por el traidor Lerón, quien ha tomado como rehén a Bulko y ha tomado posesión de los artefactos del Gran Pozo. Mera derrota a Lerón y sus monstruos elementales con el fin de recuperar el dispositivo. Lamentablemente, ella regresa a Atlantis demasiado tarde y encuentra a su hijo muerto. Aunque la muerte de su hijo creó una brecha entre Aquaman y Mera, trataron de mudarse a una ciudad inundada en la costa este para iniciar una nueva vida juntos. Fue durante este tiempo que Aquaman reforma la Liga de la Justicia en Detroit. Cada vez más inestable, Mera fue internada en un asilo en la Atlántida. Poco después, una fuerza extraña de medusas gigantes sensibles tomó el control de la ciudad. Durante la batalla de Aquaman para liberarlos, Mera se escapó y lo atacó salvajemente, culpándolo de la muerte de su hijo. Mientras que se defendía, Aquaman accidentalmente la empuja hacia una pieza de metal. Creyendo que eso había provocado su muerte, la coloca dentro de una atadud y la lleva al Palacio Real. Sin embargo, ella sobrevivió debido a su fisiología extraterrestre. Mera ya no ve ningún motivo para permanecer en la Tierra y dejó a Atlantis y regresó a la dimensión Aqua. Más tarde, se revelaría que Mera se encontraba en una dimensión infernal llamada Inframundo, donde sufrió un lavado de cerebro por parte de Thanatos, un viejo enemigo de su marido. El tiempo pasa de manera diferente en el Inframundo y al parecer ha tenido un segundo hijo, a quien llama solo Agh, de quien no se sabe si su padre es Aquaman o Thanatos. Finalmente, Mera y Agh logran liberarse del control de Thanatos, pero encuentran que no pueden permanecer en la Tierra debido al envejecimiento acelerado de Agh. Más tarde, Mera y Agh están en Oceanide, un mundo acuático que está siendo explotado por los extraterrestres por sus recursos. Mera y Agh hacen equipo con Aquaman para derrotar a los alienígenas y Mera decide quedarse con su ex esposo en la Atlántida, mientras que Agh se queda atrás en la Oceanide para actuar como su protector y defensor, asumiendo el papel de Aquaman. Mera y Arthur finalmente se reconcilian, viven en la Atlántida y siguen teniendo aventuras juntos, incluyendo un viaje a Scartaris, donde hacen equipo con Travis Morgan, el señor de la guerra. Parecen formar una verdadera familia real junto con Tempest y su esposa Delfín, ex amante de Aquaman. Lamentablemente, la felicidad de la Aquafamilia es corta debido a los acontecimientos descritos en Edad de Obsidiana, Crisis Infinita y un año después. A raíz de estos acontecimientos, Mera se muestra líder de una facción rebelde en la reconstrucción de la Atlántida, que fue destruida por el espectro en la Crisis Infinita. En Titanes número 25 se revela que ella está de luto por Arthur. Esta historia revela que Dolphin y Serdian murieron durante la destrucción de la Atlántida. En la noche más oscura, Mera y Tempest son atacados por Aquaman, Tula y Dolphin, quienes han sido reanimados como linternas negros. Tempest es asesinado por Tula y es transformado en un linterna negro también. Mera consigue escapar y huye al Salón de la Justicia. Ella se une a la Liga de la Justicia para combatir a las fuerzas de Necrón y su ejército. Mera casi es asesinada por los linternas negros. Una enojada Mera es elegida como oficial de adjunto de la Corporación de Linternas Rojos para ser más eficaces contra las fuerzas de Necrón. Durante la batalla, Mera se enfrentó una vez más a Aquaman, quien ahora tiene el cadáver reanimado de su hijo. Aquaman intenta utilizar a su hijo en su contra, pero afirma a Mera nunca he querido tener hijos, y destruye la versión linterna negra de Arthur Jr. El poder de su ira incluso impresiona a Atrocitus. A continuación, muestra el deseo de perseguir a Aquaman y destruirlo. A raíz de la destrucción de Necrón, Aquaman es restaurado a la vida por la luz blanca. Arthur vuelve a la calma a Mera, rompiendo su conexión con el anillo rojo, lo que la hizo entrar en un paro cardíaco. Carol Ferris y Walker Sun usaron sus luces para devolverla a la vida, y ella se reúne con lágrimas en los ojos con Aquaman. Mera tiene la capacidad única para formar objetos de agua dura, así como superfuerza y poderes relacionados con su adaptación a vivir bajo el agua. Ella ha demostrado ser lo suficientemente potente para controlar, aunque sea brevemente, enormes cantidades de agua, suficiente para derribar a todo un ejército en el mar. La primera aparición de Mera es en Aquaman número 11 en septiembre de 1963. Muchísimas gracias por ver este video, si les gustó por favor denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Comenten de qué personaje quieren que hable en próximos videos, y no olviden suscribirse para conocer más historias de superhéroes y villanos de los cómics. Los espero en próximos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!